¡Suscríbete al canal! No sé, no se emocione. Sí, no se emocione. No se emocione. No es para tanto que venga otra persona. ¡Chatanugo serie! A lo mejor ya hacemos una serie con nuestras mamás también. ¡Oh! ¿Y ellas tendrán tiempo? En una de esas las agarramos de la oficina. ¡Órale, vengan para acá! A ver, ¡Chatanugo serie! ¡Oh, no! ¡Corre, Chatanugo! ¡Corro, corro, corro! Pues la meta de Chatanugo... ¡Corro por mis pelendengues! ¿Qué es eso de pelendengues? No sé. ¡Continua! ¿Qué es eso? Ahorita, ahorita estaban tocando la flauta. Pero, ¿el sonido de la flauta? ¡Qué carajo! Miren, mamá, es que no sube... Es que es un segundo. Y te mataron. Que funcionaron los aliens, por Dios. Me han funcionado los aliens. ¡Carajo! ¡Qué mal inicio de serie! ¡No, no es cierto! ¡Qué mal! ¡Qué mal inicio! Pues el objetivo, teóricamente, de la serie es de que Chatanugo... Es de que le den like. Aparte de que le den like, es de seguir y... ¡Corre, Chatanugo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! A ver, ¿qué? Diles, diles, ¿qué? ¡Uy, ¿por qué me comió si está más gordo? Pues, ¿por qué está más gordo? A ver. Acuérdate, entre más grandes se comen a las más... Sí, pero... ¿Pero por qué si estaba más gordo? ¿Corría más rápido que yo? No sé, estás medio lagueado. Estoy medio alienado. Ah, pues no, también. No. De tu cabeza. Ah, no sé. La meta, la meta es de que Chiri, bueno, Chatanugo, los Chirinugos en general, lleguen a lo que es el Leather Board. Es decir, a la tabla de posiciones, por lo menos al 10. A ver. Llegale, llégale, ándele, 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 señora Chiri. Me comieron, Master Piglet. Te odio, maldito, al punto, hijo. No, pues no lo odies a él, odies a ti, porque tú eres el que no juegas. Yo sí juego. Agar.yo es el que me trolea. A ver. Sí, nos trolea. Maldito Agar, yo nunca te voy a volver a jugar. Cuando tengo una visería, yo nunca te voy a volver a jugar. ¿De cuántos planeas hacer esto? De unos... ¿6? A ver si en uno de esos llegamos al top 10, mínimo. Mínimo, carajo. Porque no se puede. No se puede. No se puede, ¿verdad? No, a ver, voy a intentarlo yo, aunque sea con el... Con el A. Con... Aparte, ¿verdad? Aparte del A. Vamos a intentarlo. Me está dando una oportunidad. Sí, me está dando una oportunidad. Porque también tú empezaste, empezamos la serie de Interflash. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! A ver, vamos a intentar. Claro. Pero tú no me dijiste tú, porque yo debo estar con el A. No sé. Claro que no. Nada más que no has practicado. Te digo, yo me la paso practicando todo el fin de semana. Y no practicaré. Y no practicará, lo sé. Por lo menos vamos a intentar vivir más que chacalón. Claro, ¿por qué? Vean, vean, vean. No me ha crecido más. No fendas, Aire, no fendas. Ya que estés en el top, me lo daste. Para que piensen que fuiste tú, nada, no es cierto. Por lo menos ha crecido más que lo que ha crecido chatanugas, es como 20 intentos. Oye, tampoco son 20 intentos. No, no, no. Un huevo llamado Japón. ¿Pero qué huevo? No, vean que tiene para ese huevo. Si no saben lo que es un huevo, les dejamos aquí abajo. No son tontos, sí lo saben. Tú eres el que crees, pero no, no. Ah, ¿qué tal si dices? Eres una persona que les falta... ¿Qué tal si nos venden de otros países? ¿De otros países? ¿Qué? Aquí y en China el huevo es el huevo. ¿En China? Sí, aquí y en China y en todos lados. En China no le dicen huevo. No le dirán huevo, pero saben que es un huevo. Un huevo. ¿No? Oye. Qué feil eres. Sí, ¿verdad? Sí, eres muy, muy, muy feil. Fui más feil que tú. Turn down for one. ¿Para ti? Turn down for one. Ah, ¿de verdad? Dije, soy más feil que tú. Estoy retrasado de la cabeza. Estoy retrasado de la cabeza. Estoy retrasado de la cabeza. Me encantó que lo salaba huequín. Estoy diciendo. O sea, estoy diciendo. Soy más feil que... Y todavía la destruyó por one. Sí, porque creen que yo... Porque creen que yo me empecé a reír. Ah, muévete, coso. Muévete, coso. ¿Ya ves? Mi mano es bendita. Pero para que se la coman. Sí, ya ves. Vamos a ver. La última. Ay, yo casi me caigo de la silla. Listo, pero yo cierro, por favor. La última para que vean qué tan feil eres. A ver si por fin puedes aguantarte un buen minuto, ya, por favor. Mira, me voy a esconder en esta célula. Para que veas, que sí puedo. Ah, pero tienes que comer. No, 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 no. ¿Vieron? Me iba a comer el poti, ¿ví late? No, 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 no. Ahí va con otro. No me vayan. Pero crees, pues el objetivo de... Vayan a comer. Me comió caca. Eres una caca. 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 Caca es una caca. Ay, Dios mío. Bueno. Fue un inicio de serie tan feil. Tan feil. Pero, pero pues miren, tú de medio minuto. Sí, pero yo doy 45 segundos. Yo doyé más. Ay, ¿quieres que te enseñe? Mira, te voy a enseñar. No, no, no. Te voy a enseñar. ¿Quién es el craque? Fernanfloo. Oye, me estás explicando donde sea, en tu serie, en mi serie. Tú no tienes respeto a alguno, ¿eh, Aire? Pero tú no tienes respeto ante los suscriptores. ¿Por qué? ¿Porque no saben que es un huevo? ¿Por qué les dices que no saben que es un huevo? O sea, les dices de cosas a los suscriptores, no. Y a todas las personas que nos ven, no, tampoco. Tú, don, chatanugo. No, chatanugo. Mira, duré 29. Y ahora voy a durar 28, 27, 26. Eso es más feil. Aguántense 29 partidos. 29 partidos. 29 segundos. Imagínate si fuera como el Geometry Dash, que te pone todos los intentos, tendrás como mil ahí. Y si subimos Geometry Dash. Igual también después, ajá, jugamos eso. Pero pues, ¿qué inicio de serie tan más feil, no? Sí. Y la que duró más fui yo, ja. Ah, y eso que es tu serie. Para la otra ya no te doy más oportunidades. Para la otra la grabas solo, ja. No, no es cierto. Bueno, pues, no olviden que si les ha gustado este video, denle like, suscríbanse, favoritos y hasta mañana. Nos vemos, chicos. Ahorita les dejamos las redes sociales. Las redes sociales. Ahora vamos a mandar saludos, por Dios. Pero ya mandamos saludos. Ah, sí. Ya mandamos saludos en tu serie. Sí. Por favor, vean la serie de ayer, capítulo 2. Capítulo 2. Porque también está muy bueno. Porque en su primer capítulo no comenta nada. Se va a callar. No es cierto, sí comento. Pero es que como estaba más lejos la computadora, por eso se escucha más lejos. Y más bajita mi voz. Pero sí, sí comento. Sí estoy diciendo de cosas. Diciendo que el chatanúo es un fel, que el chatanúo es un perdedor, que el chatanúo que el chatanúo que el chatanúo cae y que yo. Miren quién lo dice. Lo dice el chatanúo. Es que yo no digo nada. Sí. Porque sé que él es el que se dice solito sus cosas. Entonces, ni modo. Y bueno, pues no olviden que si les ha gustado, denle like, suscríbanse, favoritos y comenten los juegos que les gustaría que jugáramos. También lo que tenemos de idea es hacer el reto del pastelazo. Porque acá chatanúo tiene el juego del pastelazo. Entonces, a ver. A ver cuándo pierden, ¿verdad? A ver cuánto pierde chatanúo. Oye, ¿por qué? Oye. Porque me hace bullying. Tú no tienes respeto. En tu serie, en tu serie me dices que quién sabe qué y te digo, te voy a demostrar quién es el crack y me dices. ¡Claro, no! O sea, y ahorita me estás diciendo. Y hasta se me olvidó qué me estás diciendo. Ya ven, tan fe y les chatanúo, pero bueno. Bueno. Adiós. 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 Adiós.